En el camino de la vida aprendes que todos los momentos, sean buenos o sean malos, van pasando y que la vida no se detiene y sigue su curso. Que el tiempo nunca se cansa, los que cansamos somos nosotros, que el ayer no regresa y que hay que vivir solo el presente porque no sabemos qué nos depara el futuro. Que ser niños es un juego y ser jóvenes es como la primavera, pero ambos desaparecen cuando la vejez nos llega. En el camino de la vida aprendes que cuando eres joven la pasión te domina, pero también el miedo te paraliza cuando cometes errores que tal vez no tienen remedio. Y también te das cuenta que la costumbre es rutina y todo apego te esclaviza y que las personas van cambiando con el pasar de los días y descubres que el dinero es esencial, pero que jamás sanará heridas. En el camino de la vida aprendes que la verdad nos libera y la mentira nos ata y tener valor es una fortaleza y ser sumisos nos mata. Que cualquier trabajo es honra antes de no hacer nada, que la ociosidad es la madre de todos los males que existen en este mundo. En el camino de la vida aprendes que estudiar nos instruye, pero se educa en la casa, que los sueños se persiguen, pero la paz se construye, que tener libertad es un tesoro y que la soberbia te destruye, que perdonar te hace bien a ti y guardar en corte atormenta. En el camino de la vida aprendes que los hijos son prestados y que un día tendrán que volar y lo único que queda es pedir a Dios que los cuide y los bendiga siempre. En el camino de la vida aprendes que tener amigos de verdad es como tener un tesoro y siempre debemos valorar y conservar y que tener familia es una bendición porque es el templo donde aprendes a amar. En el camino de la vida aprendes que ser humilde te abrirá muchas puertas y que de la muerte no te escapas porque es parte de la vida. En el camino de la vida aprendes que Dios es el único que no te abandonará jamás porque es fuente de amor y de esperanza para que un mañana posiblemente podamos vivir en un mundo diferente. ¡Gracias!